¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con nuestro Nuzloc de Pokémon Y Vamos a continuar con nuestra aventura, hoy nos toca enfrentarnos al líder de Ciudad Témpera Así que pues bueno, vamos a ver qué nos encontramos A ver, como vamos a ir al gimnasio directamente, vamos a pillar las cosas y ya está Es un líder de tipo planta y tiene 3 Pokémon Así que pues bueno, vamos a recuperar Aerodactyl A ver, vamos a dejar a Princesa, a Sasuke Uy, no he ido a poner los motes, perdón Bueno, veis que llevo varios días sin subir vídeos porque pues he estado bastante mal con una contractura en la espalda Que me ha dejado bastante tocada y no he podido grabar Pero bueno, pues... Pues así vamos bien, yo creo Vale, creo que ya puedo, entonces pues bueno También os tengo que recordar, como siempre, que podéis haceros miembros de mi canal Si le dais al botón unirse, que a mí me ayudáis mucho Y vosotros conseguís dibujillos Bueno, vamos a ver Vamos a irnos a buscar al líder Entonces bueno, también por eso si los vídeos duran un poquito menos estos días Por favor no me lo tengáis en cuenta porque pues sigo con la espalda bastante contracturada Así que pues bueno Vamos a ver Aquí hemos luchado contra Calm Y ahora pues nos toca ir directamente al líder Me gustan muchísimo los gimnasios de Kissy Son súper chulos ¿Qué tal, joven promesa? ¿Sabes qué tipo de Pokémon usa Amaro? Pues sí, de tipo planta ¿Cómo lo has sabido? Bueno, a lo que vamos ¿Ves esas lianas que cuelgan? Agárrate fuerte de a ellas para cruzar al otro lado Como si estuvieras en la selva Venga, a ver qué tal se te da Vale Vale Vale, quiero luchar contra todos Así que pues bueno Ale, ale Como tarzando a los monos Verde que te quiero verde Siente el poder de la madre naturaleza No sé si me he activado el repartir experiencia Si no me lo activo ahora, ¿vale? Esta vez no voy O sea, creo que puedo subirlos al 34 Así que no debería haber problema De hecho, voy bastante mal con este Pero bueno A ver Poca pena, la verdad Voy a llevar el aerodáctil Estupendo, vale Sí, voy a activar el repartir experiencia Verde que me veo verde Oye, ¿y de dónde emana ese poder que te gastas? Si yo te contara, amigo A ver Vamos a poner el repartir experiencia Porque yo creo que aquí pues va a ir bien El repartir experiencia Eso es Y venga Voy a mirar si en esta Antes de De subir a ningún lado Voy a ver si hay más entrenadores Nada Aquí It's fucking nothing Vale Pues venga Para el otro lado Qué chulos son estos gimnasios Tío Ahora son muy sosos O sea, estos gimnasios de aquí Sí me parecen súper chulos Por cierto Soy Nostradamus Es la segunda vez Que yo me pongo a jugar Algo así random Y de repente Hay un juego relacionado En esta ocasión El Pokémon Leyendas ZA En fin Espero que disfrutéis del gameplay Ahora que además Como que tenemos Una relación ahí Con lo próximo que va a salir A ver Vamos a luchar contra este señor Señora Señore Lo que sea esto Bienvenido aspirante Ala Muéstrame tus Pokémon Yo te muestro mis Pokémon Hombre A ver Silvio Mira Luego se hizo profesor En la Academia Naranja Me caes mal Silvio Yo lo digo Vale Voy a cambiar Vamos a sacar a Capitán Eso a Erdactil Le hubiese dolido En el alma Pero bueno Esto le va a doler a él ¿Qué más? Lo hombre Vale De aquí nos vamos También ¿Por qué agua? Vamos a lechuguita A ver No te voy a tirar Ataques de fuego Amigo No voy a mega evolucionar Porque pues bueno No es necesario Así Venga Nivel 34 Es el máximo Y Carnivine Venga La verdad No sé No me he preparado No sé qué Pokémon Trae líder Ni nada Ves Tira el ojo afilada Que ya lo matas Tu equipo Es absolutamente Extraordinario Bueno Que este francés Francés Vale Aquí no hay nada más A ver Tarzan Bueno Yo soy más la monachita La verdad Esto para bajar A ver Sí Ahí hay más entrenadores Espérate Voy a ir por el otro lado Perdón Ya sé que doy muchas monas Muchas monas Muchas vueltas Como una mona Pero Pero es que quiero explorar todo Y luchar contra todos los entrenadores Que hay en el gimnasio ¿Vale? Entonces Vamos a ir por aquí un momento Yo Tampoco me explico mucho ¿Por qué tantos rincones Que no llevan a ninguna parte? Pero bueno Si así se divierten Pues adelante Venga Baja por ahí A ver Señorita Quiero compartir La euforia de la victoria Con mis queridos Pokémon Pues Vas a tener mala suerte Porque victoria No vas a tener ¿Eh? Vamos a ver Una Roselia La victoria No la vas a oler Señora Vale Mira, mira Me ha gustado A mí muchísimo Wormadam Esto es bicho No sé Cada vez que sale un Wormadam Me pregunto de qué tipo es Y no me lo aprendo Así que pues bueno Es eficaz Así que me vale Y lechuguita 34 Es normal que se me salten Las lágrimas Por la pesadumbre Que me supone La derrota Eres muy pedante Y sí, sí Será normal Pero Pues no No te voy a dejar ganar Porque llores ¿Tú te imaginas Tener que hacer esto En un gimnasio Pokémon? Yo es que no me lo paso Sería yo que sé Criadora Porque Tengo que trepar Por estas cuerdas No llego al líder Nunca Veamos Vale, aquí hay otra entrenadora Sí que hay, ¿no? Los Pokémon y yo Comprendemos a la perfección Nuestros sentimientos Y eso nos hace muy fuertes Hablemos de sentimientos A ver Olivia Un Gloom Bueno, yo creo que vamos bastante O sea, este gimnasio La verdad es que no me No me da nada de miedo Porque pues bueno Bueno, ya me ha tenido Que tocar los huevos Aquí el Conjuro A ver Y Exeggutor Venga, puedes tú ¿Verdad? Aerodáctil Va Tú puedes Hay castañazo Venga Me fío de ti Aerodáctil ¿Por qué no te pisas? No sé El pene Que no me haga retro Mira, me puedes Me puede Haxear menos Por favor A ver Jolín Que se me bajó La voz De golpe De los auriculares Puede que tú Comprendas mejor A tus Pokémon Que yo A los míos Yo al menos No me baso En la Hax Señora A ver Vamos a curar A mis Pokémon Haxeados Eh, no Aquí A ver A ver Toma Una Coca-Cola Vale Igual Igual Sí que Este es el camino Bueno Baja Baja Para abajo A ver Pues De ahí Venimos Y otro Maravilloso Callejón Sin salida Que no lleva A ninguna parte Ah, la hija Tira para adelante A ver Aquí está el señor oeste A ver Voy a curar a mis Pokémon Porque aunque estén bastante bien Sabéis que esos pocos PS Pueden significar la diferencia Entre la victoria Y la derrota Así que prefiero llevarlos así Vale Creo que él va a salir con Jump Bluff Así que, pues bueno Voy a ir así Yo creo que con este aerodáctil Así iré bien Eh, vamos a ver Allá vamos Vaya Veo que has conseguido llegar hasta aquí arriba ¡Qué tríceps! Por cierto Soy Amaro El líder del gimnasio Por si no lo habías adivinado ¿Qué te parece el recorrido que me he montado? De liana en liana Y tiro porque me toca Mejor que en los concursos de la tele Oye Soy humor amarillo Te has montado aquí Esto da una muestra de mi calidad Como jardinero Y ya de paso Como líder también ¿Quieres comprobarlo? Pues venga ¡Combatir! A ver señor Malo ¿Qué energía tiene el señorito este? Jump Bluff La verdad es que tiene cara de simpático este señor Esperemos que lo sea A ver Acróbata Acróbata Nada Venga Uno menos El whipping bell Me voy a quedar Madre mía Vaya castañazo Lo siento Chupito Este señor no me va a durar nada Y gogoat Que chulo A ver Vamos a darle un golpecito A ver cuánto le bajamos Me he hecho crítico Voy a cambiar Por lucirme ¿Vale? O sea No por otra cosa ¿Te imaginas que ahora me da un ultra crítico Y me mata Por lucirme Venga Es que si es más bonito Y más épico ¿No? Venga Venga Lechuguita Y ya estaría Ya estaría El líder más fácil de la historia Si me permitís decirlo La amistad que se entabla con los Pokémon No es fruto de un día Se necesita tiempo para forjarla Ale Muy bien señor Anda mira que bien Yeah Pues ya tenemos a Talonflame Muy bien capitán No aprendes nada Tus Pokémon confían en ti Y tú en ellos Ha sido un combate De los que quitan el hipo Y aquí tienes la prueba De tu victoria Que sé que lo estás deseando La medalla hoja Gracias Qué bonitas son estas medallas También La verdad es que aquí sí Estéticamente Siendo A ver Teniendo las limitaciones Que tiene la consola Pero son súper bonitos Si tienes la medalla hoja Podrás hacer algo increíble Usar vuelo Fuera de los combates Ah mira Pues tampoco hubieras podido hacer Los Los Osmotes Aunque hubiese querido Así que pues bueno Ahora sí que iré ¿Qué tiene que ver el vuelo Con las plantas? Ni idea pero es así Por el artículo 33 De mis cojones al viento No sé Con esta medalla Los Pokémon de hasta nivel 60 Te obedecerán siempre Incluso los que consigas Mediante intercambios Con otras personas Y para rematar Toma esto Hierbalazo Está bien Esta es la MT Hierbalazo Úsala para derribar A tu rival Y que se dé un golpetazo De morros Contra el suelo Cuanto más pesado sea Más daño se hará Pues bueno Imagínate si te da a ti Me recuerda las bromas Que nos gastábamos en el cole Que bien nos lo pasábamos Vamos que eras un bully De joven En fin señor Me voy porque Me voy a enfadar al final ¿Te has fijado en las brindas de hierba ¿Te has fijado en las brindas de hierba Que crecen abriéndose camino Entre las grietas del asfalto? No subestimes las plantas Eso es fuerza Y lo demás son paparruchas Que sí señor Que sí señor Vale La medicación Va A ver Me piro aquí por el tobogán Uy Vale Hemos ganado Vale voy a recuperar a mis Pokémon Del centro Pokémon Y pararemos Vale Como os digo No tengo yo No estoy yo muy allá Estos días Así que Igual sí que voy haciendo los vídeos Un poquito más cortos Me lo permitiréis Digo yo Vale Pues vamos a ver Vamos a recuperar mis Pokémon A ver A ver Llevamos a Princesa ahí Bueno Tengo que mirar cuál es el siguiente líder Y tal A ver que me entreno ahora Más Pero bueno Y Aerodáctil Quédate ahí Y viene Lucario Vale gente Intentaré para el próximo día Tener los motes puestos Vale Pero bueno Pues ya sabéis Que tengo la cabeza como la tengo Y que igual se me olvida Pero bueno Lo intento Vale Lo dejamos por aquí Disculpad que sea más cortito Pero yo creo que ha estado bastante bien Y el próximo día seguimos Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao